Pues vamos contando cosas, ¿qué cosas? María, cuéntanos. Este coro se fundó en el año 1996, siendo su primera actuación el 28 de diciembre, cantando Villancico, en la Casa de la Cultura de Alaurín de la Torre. Desde entonces han actuado en distintos sitios de su provincia y llevan seis años actuando en el pueblo cordobés de Rute. También han actuado varios años en la Feria del Corpus de Granada, Lebrija, Gemila, Gemiglena. Bien dicho, ¿qué más cosas? Bueno pues, han cantado en la Misa de Santuario de la Virgen de la Cabeza en Honduras, así como en la Misa de la Virgen del Rocío en la Aldea del Monte. Se ve que está en tele, le va... Sí, sí, le va todo eso que es maravilloso. Han ganado el primer premio a la malagueña en la Feria de Málaga del 98. Concurso organizado por la Academia de Radio, Onda Cero y la ONCE. Muy bien. En el 2000 participaron en el concurso de coros de Torremolinos, quedando cuartos en 20 participantes. Vamos. La verdad es que es muy bien, es un coro muy preparado. Actualmente este coro lo componen 32 personas y su directo es Miguel Ángel González. En el 2000 participaron en el concurso de coros de coros de coros de coros de coros de coros. Su problema y esa pena de tu extranjero Sufro con otros puntos de tu partida Ni lloro, ni que sepa que el canto mío Tiene la rima negra Tiene la rima negra como mi vida Tú me quieres ver, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi negra, y aunque me cueste morir Tú me quieres ver, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi negra, y aunque me cueste morir Tiene la rima negra, y aunque me cueste dolor Contigo me voy, mi negra, y aunque me cueste morir Tú me quieres ver, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negra y aunque me cueste morir Tú me quieres verás, yo no quiero cumplir Contigo me voy mi negra y aunque me cueste morir Fumir sobre la inmensa pena de tu estadio Sofro el dolor profundo de tu marquilla Y un niño o un sube que sepa que te ha comido Tiene la rima negra, tiene la rima negra como mi vida Tú me quieres verás, yo no quiero cumplir Contigo me voy mi negra y aunque me cueste morir Tú me quieres verás, yo no quiero cumplir Contigo me voy mi negra y aunque me cueste morir Oye mi ejército sabe que yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negra y aunque me cueste morir Tú me quieres verás, yo no quiero cumplir Contigo me voy mi negra y aunque me cueste morir Tú me quieres verás, yo no quiero cumplir Contigo me voy mi negra y aunque me cueste morir